Simón carnal, el engrane radical, es el pinche perro bravo con el nete. Tanto la vida tiene distintos caminos, como la muerte tiene un destino. Tanto la vida como la muerte tienen caminos, tienen destinos, pero a la vez son finales y reales, no son normales. Todos mis carnales, dispuestos pa' los jales, pero como siempre mira esto, como vienes entre forma y sepa. Ya mi vida cuárgate un hilo, pero nunca fallo, batallo como perro fino, grito y canto como gallo. Para que callar si nacimos gritando, escucha puto ERK tirando. Placa sigo viviendo las pares, humo con olor de la verde santa. Mi mente criminal, ya no pienso parar, para que me baje de la nube le va a costar. Sácame esa pastilla a brincar, es pequeña pero suficiente para mi mente purificar. Lo sigo en carretera, venías conmigo, pero te he dejado en la carrera. Yo no soy conformista, aprende eso hijo de perra, sigo subiendo, subiendo. Solo me queda la mirada para arriba, hágase otro lado que traigo el efecto de la cannabis activa. Vamos, sigo mi vida de loco, trocado, prendido de loco. Tanto la vida tiene distintos caminos, como la muerte tiene un destino. Tanto la vida tiene distintos caminos, como la muerte tiene un destino. Yo aquí fumo tranquilito, no me diga nada, o le cierro el pico, checa como va. Este es mi estilo, esto va a sonar, aquí está. Cantándole a la vida y a la muerte que me guía, esperándome ya está. Yo le mando lo que ella me pida, nos bajamos de la ranger donde está mi cash. Saca la carnal, como flash, le saco mi black, ya va a reventar. Vida, muerte, lija, como que no hay... Simón carnal. Así de sencillito terminó, por gandalla el chamaquito. Y el que tiene ese camino, que se cuide, ya no hay vuelta atrás, ese es tu destino. Es lo mismo, perro come perro, aunque sea muy fino, ya he aprendido, ya he vivido. De este lado estás perdido, por algo lo digo, aquí no existen los amigos. Tanto la vida tiene distintos caminos, como la muerte tiene un destino. Tanto la vida tiene distintos caminos, como la muerte tiene un destino. Civiles armados y fuerzas federales, la mañana de este martes, al menos ocho personas, cifras extraoficiales, perdieron la vida. ¡Suscríbete al canal!